Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance el capítulo 42 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío a muerte, Dixon, Karen, Natalia y Lina lucharon a muerte para no ser eliminadas del desafío 20 años, la participante eliminada fue Lina del equipo Omega, sus compañeros se despidieron de ella con mucho cariño y tristeza. Para este avance inicia un nuevo ciclo con comida, servicios y todas sus comodidades, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Los equipos Alfa, Beta y Omega saben que cada desafío de sentencia y hambre es a muerte, porque los desafiantes conocen muy bien que la comida le da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. En este ciclo se empezarán a colocar los chalecos a los hombres, quien ganará este primer desafío, Alfa, Beta u Omega nuevamente, ya que como todos sabemos Omega se ha recuperado y ha ganado bastantes pruebas últimamente. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensas?